Y ya no sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé por qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya ves, es mejor hablar Qué pena me da Saber que al final este amor Ya no me da nada Soy una pobre canción A vueltas por mi guitarra Y ya hace rato que te extraño Mi amor Mi samba Por olvidar Por olvidar Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé por qué No sé para qué volviste Me venís buscando Llorando 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 No sé por mi guitarra No sé por qué te extraño Mi samba Mi samba Por olvidar No sé por qué No sé por qué Gracias.